Gracias por suscribirte. La princesa Rahwa y el príncipe Hussein, la primera foto de la pareja desde su boda. El viernes, el príncipe heredero Hussein de Jordania publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con su esposa Rahwa al-Saif, la primera desde sus espectaculares nupcias. No la habíamos visto desde su boda hace un mes. Pero el viernes 30 de junio de 2023, la mujer que se convirtió en la princesa Rahwa de Jordania al casarse con el príncipe heredero Hussein apareció en una foto en su cuenta de Instagram. El hijo mayor del rey Abda'lá II y de la reina Rania publicó una foto en la que aparece con su esposa, al natural. La pareja mira sonriente a la cámara, sentada frente a una mesa cubierta con un mantel inmaculado, bajo una pérgola verde. Él lleva una camiseta, ella un top blanco bajo una blusa crema de manga corta estampada con un estilizado motivo floral rosa de la marca española Zara. La joven de 29 años inclina la cabeza hacia el hombro de su marido para la foto. Si el hombre que está destinado a gobernar un día el reino H-Mi y hacer de su amada Rahwa su reina consorte ha decidido publicar en las redes sociales este momento de su vida cotidiana. Es para compartir con los jordanos un momento importante del año. El Eid al-Hada o Eid al-Khebir, celebrada cada año por los musulmanes. Esta gran fiesta, en la que tradicionalmente se comen ovejas, conmemora el sacrificio de Abraham y marca el final del Aj, la peregrinación a la Meca. Reuniendo a las familias en torno a una comida de convivencia, estaba previsto que se celebrara en Jordania del 27 de junio al 1 de julio. Para esta cosecha de 2023, en el pie de foto, el hermano mayor de las princesas Iman y Salma y del príncipe Hashem escribió, En nombre de Rahwa y en el mío propio, Adam Ubarak. Feliz cumpleaños, para vosotros y vuestras familias.